Gloria, gloria, gloria a Dios, bendito sea tu nombre Señor, amén, gloria a Dios Vamos a la palabra de Dios ahora, gloria al Señor, ahora su Biblia en San Mateo En el capítulo 9, gloria a Dios, versos 9, en adelante vamos a leer hasta el 13 San Mateo capítulo 9, versos 9 al 13, póngase de pie por favor, aleluya Los que nos visitan tienen Biblia o no, comprese una Biblia, ya, gloria a Dios Bendito sea Dios, para que usted la lea, me tiene, en la Biblia usted va a encontrar el consejo de Dios Ya, que debemos de hacer para entrar a la vida eterna En la Biblia encontramos un joven que preguntó al Señor Jesús, maestro le dijo Que bien haré para entrar a la vida eterna, y Jesús que le dijo Ah, guarda mis mandamientos, ya, gloria al Señor Y en donde están los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios Gloria, por eso que usted debe tener su Biblia, para que usted la lea y haga conforme está escrito Y el Señor dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien A la gente no le sale bien las cosas, me entienden, le va mal Todo lo que hace mal le va, gloria a Jesús ¿Por qué? Porque hace lo contrario a la palabra de Dios ¿Me está escuchando o no? Si la gente hiciera lo que tal acá, escrito acá Todas las cosas le saldrán bien ¿Me entienden? Todo le fuera bien Le va mal porque usted hace lo contrario a la palabra de Dios Bendito sea Dios, que a mí ve Bendito Hay caminos para el hombre, parecen ser buenos Pero su fin es camino de muerte Hay gente que hace lo malo y le parece que está haciendo lo bueno ¿Me entienden? Gloria al Señor Hay gente que hace lo malo y parece que está haciendo lo bueno Pero el Señor dice, su fin es camino de muerte ¿Y por qué no se da cuenta? Porque no lee la Biblia La Biblia es como un espejo ¿Usted conoce el espejo o no? ¿Para qué sirve el espejo? Para mirarse Y si uno está mal vestido Entonces se mira en el espejo Y se arregla Gloria al Señor Igualito a la Biblia Usted se va a mirar como está Delante de Dios Gloria al Señor Están dando mal Usted se endereza Y le va a ir bien Levante su mano para Cristo Levante su mano para el Señor La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así San Mateo 9 Verso 9 Llamamiento de Mateo Pasando Jesús de allí Vio a un hombre Llamado Mateo Que estaba sentado Al banco de los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Aconteció Que estando Él sentado A la mesa en casa He aquí Que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente A la mesa con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro Con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Ir pues Y aprender lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Levante su mano Para el Señor Día juntos conmigo Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios 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 Bendito Dios Dios Todopoderoso Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Misericordia Dios mío Venga a bendecir la campaña Mi Dios Recuerda que yo no soy nada Soy polvo a la tierra Señor Dios mío Necesito de ti Utiliza mis labios Mi boca Mi lengua Y salva mi alma Señor Gracias bendito Padre Gracias Por su amor Por su misericordia Y ato y reprendo al diablo Reprendo los demonios Señor mi Dios Salva las almas Mi Dios Sano a los enfermos Glorificate De una manera especial En el nombre de Jesús Sano de vos Sano de vos Por tierra En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Siéntese Tomen asiento Bendito sea Dios Cuantas personas Han venido Con alguna dolencia Alguna enfermedad En su cuerpo Levate su mano Hay algún enfermo Entre vosotros Ya Ahí están los enfermos Dios los bendiga Bienvenidos A este lugar Ponga su fe Su confianza En Dios Que después de predicar La palabra de Dios Vamos a orar por los enfermos Y Dios va a hacer Grandes milagros Amén Porque Dios Es un Dios Vivo Un Dios Poderoso Un Dios Que hace señales Y prodigios Usted lee la Biblia En Job Capítulo 5 Versos 8 Dice la palabra Dios Ciertamente Yo buscaría A Jehová Porque Él es un Dios Que hace Cosas Inescrutables Y maravillas Sin número Aquí no servimos A un Dios Muerto Aquí servimos A un Dios Vivo Al que El que creó Los cielos Y la tierra Creó los mares Los árboles Y todo Lo que Nuestros ojos Ven Es obra De Dios ¿Quién vive? Me está Escuchando Gloria al Señor ¿Quién creó Los cielos? ¿Quién creó La tierra? Dios ¿Quién nos creó A nosotros? Dios ¿Y dónde Está Dios? La gente No cree en Dios Porque no la ve Y a veces Dice la gente ¿Dónde está Su Dios? ¿Dónde está Dios? A Dios No se le ve Porque Él es Espíritu Y el Señor Dice Los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que leen Adoren Pero Él es Un Dios Verdadero Un Dios Que vive Un Dios Que oye Un Dios Que ve Un Dios Que habla Un Dios Que siente Si usted Lee la Biblia Va a encontrar Que Moisés Hablaba Conversaba ¿Con quién? Con Dios ¿Me entiendes? Moisés Hablaba con Dios Y Dios Hablaba con Moisés Bendito sea Dios Que lindo ¿Sí o no? Usted también Converse con Dios Hable con Dios La palabra Dios dice Claman los justos A Jehová Y Jehová Los Oye Y como conversamos Con Dios A través De la Oración Hay gente Que no ora A mí me da pena No póngase A orar Converse Con Dios ¿Me entienden? Gloria a Dios Haga llegar Sus peticiones A Dios El Señor Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean Conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios ¿Quién vive? Dios Usted está Enfermo En el momento De la oración Usted debía Aprovechar Y a orar Señor Estoy enfermo Señor Sáname Tiene algún problema Señor Tengo problemas De repente Tiene problema Con la esposa Con los hijos O de repente Con algún familiar Con algún vecino Se ora Se cuenta Dios ¿Me entienden? No tiene bendición De repente No tiene trabajo Señor Mira No tengo trabajo Señor Está pasando Miseria Señor Ayúdame Bendíceme Y Dios Le va a escuchar Porque Él es un Dios Que escucha Y le va a bendecir Usted lee la Biblia Hay muchos hombres Y mujeres Que alcanzaron Grande bendición Porque ellos Oraron Oraron Jacob Gloria al Señor Él tuvo que huir Muchos años Tuvo que salir De la casa De su padre De su madre Y se fue a vivir En la casa De quien De su tío ¿Cómo se llamó El tío De Jacob? Labán ¿Me entienden? ¿Y por qué fue A vivir con Labán? Porque su hermano Lo buscaba Para Matarlo ¿Sabe ¿Sabe quién? ¿Cómo se llamaba Su hermano De Jacob Esaú Esaú Llegó A aborrecer A Jacob Y quería Deshacerse Quería matarlo Entonces Sabiendo eso Jacob Fue A vivir Con su tío Labán Y allá Vivió Muchos años Pero un día Dios le dijo Tienes que regresar A tu casa Y regresó Antes de Tener un encuentro Con Esaú ¿Qué cosa Hizo Jacob? ¿Alguien sabe? Se puso A orar Ya ¿Ha leído o no? Oró Una noche Entera Clamando Ahí Pidiendo Misericordia ¿Y qué pasó Cuando estaba Orando? Vino Un ángel Dios Envió A su ángel Y Jacob Conversaba Con el ángel Y cuando ya Amanecía El ángel Tenía que Regresar Y Jacob Lo había Agarrado Al ángel Y no lo Soltaba Y el ángel Decía Suéltame Y el otro Decía No No te suelto Mira que Arraya El alba Suéltame Y Jacob Le decía Me bendices Y te suelto Pero si no Me bendices Yo no te suelto Y ahí había Una lucha Una lucha Entre Jacob Y el ángel Y el ángel Y el otro No lo soltaba Y finalmente El ángel Le golpeó En el muslo A Jacob Y Jacob Quedó cojo Pero ni aún Con todo Lo soltó La palabra De Dios Dice que Luchó Y luchaba Bendíceme Y finalmente El ángel Dijo Ya está bien Te voy a bendecir Y lo bendijo Se da cuenta Que a mí Ve Así se pelea La buena batalla Se ora Ya Aprenda Amado visitante Hoy algunos No sé ¿Por qué no oran? Tienen vergüenza O gloria al Señor O que tendrán Hay que orar ¿Me entienden? Y cuando la persona ora Recibe Tremendos milagros Si usted puede leer En San Mateo Capítulo 7 Verso 7 Que dice ahí Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamar Se os abrirá Porque todo Aquel que pide Recibe Aquel que busca Alia Aquel que llama Se le abrirá Pero si usted no ora ¿Qué va a recibir? Dígame Si el Señor Y si aquel que pide Recibe Y usted no pide ¿Cómo va a recibir? No piden Y quieren recibir La bendición No pues No sea bruto Gloria Mucho más Si usted está enfermo Estoy enfermo Doblo mi rodilla Señor Sáname Ten misericordia Quita este dolor De mi cuerpo Señor Sáname Y sigo orando Señor Sáname Y Dios va a escuchar Y me va a sanar ¿Me entienden? Aquí hay milagros No hay milagros Dios está haciendo Grandes milagros Tremendos milagros ¿Cuánta gente Ha sido sanada El cáncer? ¿Cuánta gente Han venido con hernia Con tumores? Y ahora están sanos Y curados Gente que han llegado En silla de ruedas Se han levantado Y han caminado Gente que han venido Con muletas Han dejado las muletas Y han comenzado A saltar A correr ¿Por qué? Porque oraron Porque pidieron A Dios Hay otros Que han llegado Enfermos Igualito Han regresado Porque no todos Se sanan Se sanan Los que obedecen Los que oran Los que tienen fe Hay gente Que llega Se sienta No hace nada Y se no recibe nada Así como ha venido Y así se va Y como no se sana A veces comienza A hablar mal No hay milagros Dice Yo he ido enfermo Me han orado Y no me he sanado Claro que te vas a sanar Pues si no Si no pones De tu parte Bendito sea Dios Que vive Y entonces hay que orar Ya Voy acá A San Mateo Capítulo 9 Verso 9 Llamamiento de Mateo Escucha acá Para que usted aprenda Pasando Jesús De allí Vino a un hombre Llamado Mateo Que estaba sentado En el banco De los tributos Públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Está hablando Del Señor Jesús Que tuvo un encuentro Con quien Con Mateo Quien era Mateo Era un cobrador De impuestos Me entiende Que estaba sentado En el banco De los tributos Públicos Que hacía ahí Cobrando los impuestos Usted conoce Gente que trabaja En los bancos ¿No? Aquí en Cajamarca Hay varios bancos Usted se va Al BCP O Banco de la Nación O Interbank O Cochabán Gloria al Señor Hay gente que ahí Están sentados En su silla Atendiendo a la gente Cobrando y pagando Pagando y cobrando Y la gente se va Ahí a pagar Otros se van A retirar su dinero Uno de ellos Era Mateo Y el Señor Jesús Llega ahí ¿Y qué le dice Señor Jesús? Bendito sea Dios Dice Gloria al Señor Alabado sea el Señor Le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Usted hará Igualito El Señor Quiere que le sirvamos Que le sigamos A Él La gente Está lejos De Dios Y por estar lejos De Dios Hacen lo malo Están en pecado Y el pecado Nos distituye De la gracia De Dios ¿Me entienden? Y la gente Por hacer lo malo Sufre consecuencias Muchos de ellos Están enfermos Están con problemas De una y otra manera Sufre Es por vivir En el pecado Pero el Señor Ahí la venía Por los pecadores Ya Y de uno Uno de ellos Era Mateo Entonces el Señor Pasa por ahí Lo ve a Mateo Y le dice Mateo Ven sígueme Y aquel hombre Dios obediente Se levantó Y le siguió Escuche Y aconteció Que Él estando Él sentado A la mesa Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa En casa He aquí Que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron Esto los fariseos Dijeron a los discípulos Porque come Vuestro maestro Con publicanos Y pecadores Alabado sea Dios ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Al oír Esto Jesús Les dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos Y puedes aprender Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Porque no he venido Llamar a justos Sino a pecadores Al Arrepentimiento ¿Por qué vino El Señor Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús Vino a esta tierra? Vino por dos motivos ¿Me entienden? Uno Por los enfermos ¿Me entienden? Porque en la tierra Hay mucha gente Que está enferma Si uno Y ahora mucho más En el tiempo de Jesús También cuando él estaba Acá cantidad de enfermos Gloria al Señor Pero ahora Como hay más gente Hay más enfermos Y esa gente No sabe a dónde ir Hay mucha gente Que tiene cáncer Hernia Tumores Están paralíticos Hay mucha gente Que no sabe a dónde Y hay gente Que se va Por la ignorancia Hasta el brujo Esto dio Su amor Su misericordia Él vino Por los enfermos Dice Al oír esto Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los Enfermos ¿Quién se va al médico? ¿Quién se va a buscar Al doctor? ¿Quién se va al hospital? El enfermo El sano ¿No? ¿Para qué El sano va a ir al hospital? ¿Me entienden? El que se va A los hospitales El que se va A una clínica ¿Quién es? Los enfermos Que tienen necesidad Y el dice Yo he venido Por los Enfermos Usted que está enfermo Cristo le ama Él vino por usted Para que usted Sea sanado Usted sea curado ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor ¿Qué más dice? Gloria al Señor Ir pues Aprender lo que Significa misericordia Quiero y no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al Arrepentimiento Y el otro motivo Y el otro motivo Que Jesús vino Vino en busca De los Pecadores Para decirle Que se arrepienta Usted que está aquí Arrepiéntase Cristo le ama Dios no quiere Ver a su creación Pecando Ya El Señor le dice Al pecador Arrepiéntete Para que tenga La vida Eterna ¿Quién vive? Vamos a San Mateo Capítulo Capítulo 4 Escuche San Mateo Capítulo 4 En el Versos 23 En adelante San Mateo Capítulo 4 Versos 23 Posible Póngale un Asterisco Ahí O Márquelo Ahí Para que usted La lea Ya En su casa Para que usted No se olvide Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las Sinagogas De ellos Predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Ya Cuando el Señor Jesús Estaba en esta tierra Él se movía Por diferentes lugares Iba por los campos Iba por las ciudades Iba por las aldeas ¿Qué cosa? Enseñando En las sinagogas De ellos Predicando El evangelio Así como yo También estoy Predicando El evangelio Aquí en Cajamarca Dice Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo ¿Quién vive? Predicaba el evangelio Lloraba por los enfermos Y los enfermos Serán Sanados Se da cuenta Acá también Termino de predicar Voy a orar Por los enfermos ¿Y cuántos creen Que los enfermos Van a ser sanados? Levanten su mano Se van a sanar Porque Dios No ha cambiado Él es el mismo Dios de ayer El de hoy Y por los siglos De los siglos O usted piensa Que Dios ha cambiado ¿Cuántos piensan Que Dios ha cambiado? Levanten su mano Dios no cambia Él es el mismo De ayer El de hoy Por todos los siglos De los siglos ¿Quién ha cambiado? El hombre Es el que ha cambiado Dios no ¿Quién vive? Dios no Sigo leyendo Escuchen Ahora verso 24 Y se difundió su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que tenían Dolencias Los afligidos Por diversas enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Paralíticos Y los Sanó La gente Al escuchar Al saber Que Jesús Sanaba Los enfermos La gente Que hacía Con sus familiares Que estaban enfermos Los sacaban Y los llevaban A donde estaba Jesús Y llevaban Enfermos De toda clase Escuchen Bendito sea Dios Dice Y llevaban Todos los que tenían Dolencias Los afligidos Por diversas Enfermedades Hay gente Que sufre No solamente Una enfermedad Sino diversas Enfermedades Le duele Los pies Le duele La cabeza Le duele El corazón Algunos Tienen Gastritis Tienen Úlcera Tienen cáncer Tienen tumores Hay gente Que dicen De mi me duele Desde la planta De mi pie Hasta la corona Y de mi cabeza Gloria a Dios Así hay gente Y que dicen Los afligidos Por diversas Enfermedades Tormentos Los endemoniados Hay gente Que está endemoniada Bendito sea Dios ¿Quién vive? Usted sabe Que hay demonios ¿No? Hay demonios ¿Y quiénes Son los demonios? Son espíritus Malos ¿Y qué hacen Esos demonios? Entran En la gente En las personas Y esos demonios La palabra Dios dice Que han venido Para matar Hurtar Y destruir Y los demonios Atormentan A las personas Acá llegó Días atrás Una mujer Hacer Inciente Que pertenecía A los adventistas Esta mujer El demonio Lo atormentaba Estaba Dos años Atormentada Por los demonios Y finalmente Hasta que se agravó Y se quedó Loca Loca Trastornada Gloria al Señor El pastor El pastor De los adventistas Le oró Ella Más loca Su papá Su mamá Le llevaron A otras iglesias No sé A cuántas iglesias Lo habrán Llevado Para que le oren Para que lo echen Fuera el demonio Porque sabían Que está con demonios Que el demonio Que va a salir El demonio No sale así Nomás El demonio Sale en un lugar Donde se busca Dios De todo corazón ¿Me entienden? En un lugar Donde se ora Se ayuna Jesús dijo Este género Con nada Puede salir Si no con oración Y Hay uno ¿Me entienden? Y en un lugar Donde se obedece A la palabra Dios Porque Dios No escucha La oración De un pecador Y mucho más De la oración De un adventista Los adventistas Gloria al Señor No son evangélicos Los adventistas Son religiosos Y Jesús No trajo Religión Jesús trajo El evangelio Muéstrame Con la Biblia Donde diga Para ser salvo Hay que ser adventista A ver Muéstrame Con la Biblia Donde dice Que para ser salvo Hay que ser adventista No Para ser salvos El Señor dice Que hay que creer En el evangelio Para ser salvos Yo tengo que convertirme Al evangelio Y que cosa es El evangelio Romanos capítulo Uno Verso dieciséis Que dicen Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder De Dios Y que cosa Es la religión El evangelio Es poder De Dios Y la religión Que cosa es La religión Son costumbres De hombres Me entienden Gloria a Jesús La religión Se hereda Hay mucha gente Que dice Mi padre Ha sido De tal religión Por eso Que yo Soy también De tal religión Y los nietos También son religiosos Los viñetos También son religiosos Por la religión Se hereda Pero el evangelio No El evangelio Es salvación Y la salvación No es de aquel Que corre No es de aquel Que quiere Sino de aquel Que Dios Tiene Misericordia Está escuchando No Entonces Hay una gran Diferencia Entre religión Y el evangelio La religión A la gente No le cambia Por eso Usted Ha visto Los religiosos Se van Con una biblia A la iglesia Hablan de Dios Pero cuál es Su comportamiento Igualito que el mundo En un momento Están en la iglesia En otro momento Los religiosos Dónde están En las fiestas En un momento Están en la iglesia En otro momento Están jugando Deporte ¿Me entienden? Ese es el religioso En un momento Está alabando a Dios En otro momento Está que se pelea Con el vecino Está que habla mal De su prójimo Ese es el religioso ¿Me entienden? El evangelio No El evangelio Es poder de Dios En el evangelio La persona Nace de nuevo Y vinimos a ser Nuevas criaturas El apóstol Pablo Cuando era religioso Él hacía Todo tipo De maldad Bendito sea Dios Que vive Vamos a ver Cuando Pablo Era religioso Que cosa Hacía este hombre Gloria al Señor Abra su Biblia En Timoteo Bendito sea Dios Vamos a conocer Para que usted sepa Que la religión No cambia Gloria al Señor Primero de Timoteo Capítulo 1 Verso 12 Alabados A Dios Algunos dicen Yo ya me convertí A la religión Y en la religión Es igualito Que el mundo Se viste igualito Que el mundo La mujer Que se ha convertido A la religión Bien cortado El cabello Bien al pantalón La mujer La mujer Que se convirtió Al evangelio Ya no se pone Pantalón Anda con su falda La mujer Que se convirtió Al evangelio Ya no se corta Su cabello Mira las hermanas Son evangélicas Mira como andan La religión No En la religión La mujer Se corta el cabello Se pinta los ojos Se pinta los labios Se pinta las uñas Gloria a Jesús Que vive Escucha acá Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 12 Doy gracias Al que me fortaleció A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo Por fiel Poniéndome En el ministerio Habiendo yo sido Antes blasfemo Que cosa era Pablo Blasfemo Bendito sea Dios Que más Perseguidor Bendito sea Dios E injuriador Mas fui recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia E incredulidad Pero la gracia Nuestro Señor Fue más abundante Por la fe Y el amor Que es en Cristo Jesús Palabra Y fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El Primero Que cosa era Pablo Antes de convertirse El evangelio Religioso Y como religioso Era blasfemo Perseguidor Injuriador Mas fui recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia Incredulia La persona Que vive En la religión Es un ignorante Ignorante A las cosas De Dios Ignorante Al poder De Dios Por eso Por eso El religioso Él no cree En milagros O usted Ha visto Que el religioso Cree en milagros El religioso Cuando se enferma ¿Dónde se va? Al médico Y hay religión Hasta al brujo Se van Yo conozco Adventistas Cuando se han enfermado ¿Dónde se han ido? Al brujo Se han ido Al hechicero Adventistas Gloria a Jesús Que cuando se han enfermado Han estado buscando Un cuy Para que le hagan Una limpia Que terrible Gloria Es la religión Bendito sea Dios Esa mujer Era adventista Y su pastor Le oraba Y nada El demonio No va a salir Con un adventista Después lo trajeron Acá Gloria al Señor Al último Lo trajeron Acá Y el diablo Es el diablo Cuando estaban Llegando acá El diablo Comenzó a desesperarse Porque ya sabía Que aquí el diablo Es derrotado Y el diablo Sabe Donde Donde se quema Y donde no La mujer se alocó Ya no quería Que ven acá Ya no me lleven allá Pero la familia Lo trajeron Macia la mala Le trajeron acá Estaba loca Después le mandé A un hermano Le dije Vaya Hacele una oración Y dígale Que espere el culto Por la tarde Porque era un día viernes Llegó Cuando ya estaba Terminando La primera concentración Hágale una oración Le dije Y dígale Que esperen Para el culto De la tarde A la una Comienza El hermano Ni bien Comenzó a orar Y el diablo Ya comenzó A desesperarse Terrible La mujer Cayó al piso Y se revolcaba Y el demonio Gritaba Terriblemente Después ya Se libertó Un poco Ya se sentó Allí Subió El hermano Al púlpito A orar Al segundo culto Otra vez El diablo Gritaba Terrible Después lo trajeron Sábado Después lo trajeron Domingo Ya comenzó A libertarse Y ahora Está sana Y curada Ese es el evangelio Aplauso Contento Para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea Dios Gloria a Dios Abra su Biblia En Hechos Capítulo 22 Seguimos acá Leyendo Para que usted Entienda Bendito sea Dios Gloria al Señor A ver vamos a leer Donde En Hechos Capítulo 22 O lo vamos a leer En el 26 26 26 Versos 4 En el 22 También está Pero acá en el 26 Habla más claro Estábamos hablando De Pablo Pablo era religioso Ya Era un hombre blasfemo La religión no te cambia Escucha acá Vida anterior De Pablo Hechos capítulo 26 Versos 4 Encontraron Mi vida pues Desde mi juventud La cual desde el principio Pasé en mi nación En Jerusalén La conocen Todos los judíos En donde vivía Pablo En Jerusalén Y toda la gente En Jerusalén La conocían Los cuales También Saben que yo Desde el principio Y si quieren Testificarlo Conforme a la más Rigurosa secta En nuestra religión Viví fariseo Se da cuenta ¿No? ¿A qué religión Pertenecía Pablo? Fariseo Desde niño Era un fariseo ¿Me entienden? Algunos Desde nacimiento Desde niño Son adventistas Otros Son mormones Otros son testigos De Jehová Son religiosos Cada uno Tiene su religión El mundo Está lleno De religiones Usted no sé Si usted Ha escuchado Hay miles De sectas Religiosos Y cada uno Y cada uno Tiene su religión Pero Dios No trajo Religión Dios Trajo El evangelio Y el evangelio Es uno Solo Y es salvación Y es poder de Dios Aplauso 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 contento Para Jesús Aleluya Jesús Es el evangelio Bendito sea el Señor Gloria al Señor El evangelio Es uno solo Religiones Religiones Y hay miles Y miles De sectas Religiosos Escucha Entonces Sigo leyendo Donde me Quedé Versos Seis Ahora por la esperanza De la promesa Que Dios hizo A nuestros padres Soy llamado A juicio Promesa Cuyo Cumplimiento Esperan Alcanzar Que han de alcanzar Nuestras doce tribus Sirviendo Constantemente A Dios De día Y de noche Y por esta esperanza O rey Agripa Soy acusado Por los judíos Que se juzgue Entre Vosotros Cosa increíble Que Dios resucite A los muertos Ya Entonces Ahí está dando Su testimonio Pablo Al rey Agripa Ya Bendito sea Dios Escuche Que más Hacía Pablo Yo ciertamente Había creído Mi deber Hacer muchas cosas Contra el nombre De Jesús De Nazaret Ya La religión No te deja Conocer a Dios La religión Ha cegado Los ojos De los hombres Pablo Él no conocía A Jesús Pero hablaba De Dios Que ciego Si o no Me entiende Jesús dijo El que conoce Al padre Me conoce a mí Y el que conoce A Jesús Conoce al padre Porque yo Y el padre Somos uno Solo Y Pablo Hablaba de Dios Pero no conocía A Jesús Este mira Que ciego Si había conocido A Dios Había conocido A Jesús Porque De donde vino Jesús Vino de Dios Y a donde fue Fue a Dios Que vive El que dice Que conoce A Dios Debe conocer También que Esta iglesia Es de Dios Y el que Conoce Esta iglesia También Conoce A Dios Porque esta iglesia Está con Dios Y Dios Está con nosotros Así son las cosas De fácil ¿Quién vive? A su nombre Y entonces Dice acá Gloria al Señor Yo ciertamente Había creído Mi deber Hacer muchas cosas Contra el nombre De Jesús De Nazaret Lo cual También hice En Jerusalén Y yo Encerré En cárceles A muchos De los santos Habiéndole recibido Poderes De los principales Sacerdotes Cuando los mataron Yo di mi voto Y muchas veces Castigándolos En todas las sinagogas Los force A blasfemar Y Enfurecido Sobremanera Contra ellos Los perseguía Hasta ciudades Extranjeras Se da cuenta Un hombre Lleno de odio Amargura Rencor Un hombre Blasfemo Que perseguía A Jesús Y a los que creían En Jesús Y los agarraba Los golpeaba ¿Por qué? Porque él recibía Poderes ¿De quién? De las autoridades De los gobernantes Usted ve que El religioso Siempre está ahí Apegadito Al gobernante ¿Sí o no? Gloria al Señor Los religiosos Siempre tienen Comunión con los políticos ¿Sabito o no habito? Está con los políticos Gloria al Señor Nosotros no El evangelio no Acá los hermanos Miembros Gloria al Señor No están Metidos En política Porque la política Es del mundo ¿Me está escuchando o no? La política Es de la gente Que no tiene a Dios ¿Me entienden o no? La política Es de gente Ignorante Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Cristiano No se mete en política ¿Me está escuchando? El cristiano Vive en el temor A Dios Pero aquí Saulo Él estaba con los políticos Con los gobernantes Y por eso Que hacía tantas cosas Porque tenía pues poder Que le daba la autoridad Gloria al Señor Y usted que es una autoridad No abuses del poder Que Dios te ha dado Porque un día La autoridad Va a tener que rendirle Cuenta a Dios Así como nosotros Los cristianos Estamos aquí Para predicar el evangelio Porque Dios nos ha puesto También la autoridad Dios lo ha puesto Para que haga un gobierno justo Pero ahora Las autoridades Están corrompidas Muchas de las autoridades Ahora en el día Somos homosexuales Hay mujeres Que son autoridades Y son lesbianas Congresistas Homosexuales Congresistas lesbianas Que terrible Periodistas Homosexuales Gloria a Jesús Mira Y muchas veces Esas personas Que están así Quieren traer Enseñanza Quieren ser ejemplo Para una nación Dígame usted Que enseñanza Nos puede traer Un corrompido Que enseñanza Nos va a traer Un homosexual Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Nosotros que conocemos El evangelio Hay que decirle a ellos Que se arrepientan Que dejen de pecar Porque en cualquier momento El juicio de Dios Se los cae ¿Quién vive? A su nombre Ya entonces Ese era Pablo Escuchen Ahora da su testimonio En que momento Él llega a conocer El evangelio En que momento Él Sus ojos Se le abren Para que conozca a Dios Escuchen Ocupado en esto Iba yo a Damasco Con poderes En comisión De los principales Sacerdotes Cuando a mediodía Oh rey Yendo por el camino Vi una luz Del cielo Que sobrepasaba El resplandor Del sol La cual me rodeó A mí Y a los que Iban conmigo ¿En que oficio Andaba Pablo? Persiguiendo A los cristianos Había recibido Poder de las autoridades Y él Iba Rumbo A Damasco Para Perseguir A los hombres De Dios Y meterlos A la cárcel Cuando él Iba De camino Él vio Una luz Que sobrepasaba La luz Del sol ¿Alguien sabe Quien es esa luz? ¿Alguien conoce Quien es esa luz? Esa luz Es Jesús Él dice El Señor Jesús Dice Yo soy la luz Que venido a este mundo Para que todo aquel Que cree en él No permanezca En tinieblas Acepte aquella luz Esa luz se llama Jesucristo Que a mí Ve A su nombre Y no solamente Él lo vio Sino también Los que iban Con él Dice Y habiendo Caído Todos nosotros En tierra O sea que Cuando vieron Aquella luz Se cayeron Por tierra Y por qué Cayeron Por tierra Porque estaban Endemoniados Usted ha visto Aquí cuando le oramos Hay personas Que cuando se le ora Cayen por tierra Porque están Con demonio Y si Pablo Perseguía Era un blasfemo Lleno de ira Y rencor Porque tenía demonio El demonio Le hace A las personas Hacer eso Una persona Que tiene a Cristo Es una persona De paz Es una persona Pacífica ¿Me entienden? El pueblo de Dios Es un pueblo De paz ¿Me entienden? No es un pueblo Que contiende Un pueblo Lleno de amargura Rencor No Sino un pueblo Que tiene paz ¿Me entienden? Y usted también Sea una persona De paz ¿Ya? No peleé con nadie ¿Quién vive? A su nombre Y oí una voz Que me hablaba Y decía En lengua hebrea Saulo, Saulo ¿Por qué me? Persigues Dura cosa Es darte cosas Contra el aguijón ¿Qué escuchó Pablo? Una voz Que le hablaba Desde el cielo Saulo, Saulo ¿Por qué me? Persigues ¿No le dije Que Dios habla? Le dije hace un momento Que Dios habla Ahí está Dios hablando Dios habla Te habla A través de su siervo A través de su palabra O a través de su Espíritu Santo Dios te habla ¿Me entienden? Dice Dura cosa Es darte cosas Contra el Aguijón Pablo merecía Que le agarren Y que le den duro Contra un aguijón Por pecador Eso es lo que le merece Al pecador Pero como Dios Es amor Y misericordia Aleluya Él nos perdona Porque sabe Que lo hacemos Por ignorancia Dice Yo entonces Le dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor Y el Señor me dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Entonces ahí se comienza A conversar Pablo Y le dice ¿Quién eres? No te conozco Y él le dice Yo soy Jesús A quien tú persigues Alabado sea Dios Mira la religión Hasta donde le llega A pelear A perseguir a Dios Se da cuenta Deje la religión Como basura Conviértete al evangelio Y sálvate Que a mí me Verso 16 Pero levántate Ponte Sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas Que me apareceré A ti Librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Para que abra Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás Hacia Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los Santificados Se da cuenta Ahí conversan Hace una conversación Y Dios le dice A Jesús Le dice a Pablo Para esto Me haya aparecido Para que seas testigo De lo que has visto Y has oído ¿Qué cosa vio Pablo? La luz ¿Qué cosa escuchó? La voz de Dios Me dijo Para que prediques Para que la gente Se convierta De la potestad De la tiniebla Hacia la luz De la potestad De Satanás Hacia Cristo Es que la gente Que anda en la ignorancia Está bajo Gloria a Jesús Bajo la esclavitud Del diablo ¿Me entienden? El diablo Tiene esclavizado A hombres y mujeres Y Dios quiere Que se predique Esa palabra La palabra de Dios Para que la gente Deje al diablo Y se convierta A Cristo Jesús Gloria a usted Se convirtirá ¿No? ¿Usted dejará De servir al diablo? ¿Siguirá En su pecado? ¿O usted El día de hoy Dirá Basta ya Satanás Hasta acá Te he servido Ahora me convierto A Cristo Y sirvo a Dios Todos los días De mi vida ¿Quién vive? Y Pablo Obedeció Si usted Sigue leyendo Usted va a encontrar Que Dios Envió A un hombre Dios Que se llamaba Ananías Él fue Le puso Las manos Y le oró Hizo una oración Para que se convierta Y él aceptó A Cristo Luego se bautizó Y comenzó A predicar ¿Me entienden? Y él dice Que el pecado Lo dejó ¿Cómo? ¿Cómo lo dejó El pecado? Como basura Abra su Biblia Amos con la Biblia Paso por paso Para que usted entienda Filipenses Capítulo 3 Versos 8 O 7 y 8 Creo que es Aleluya Para que usted Deje también La religión Como basura ¿Me entienden? La religión Se deja como basura Bendito sea Dios ¿Encontraron o no? Filipenses Capítulo 3 Versos 7 y 8 Escuche Si no tiene Biblia Escuche Pero cuantas cosas Era para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Estaba Está hablando Que el pecado Le daba ganancia Por eso que hay gente Que se mete al pecado Yo le hago una pregunta ¿Por qué la gente Se pone una cantina? ¿Por qué la gente Se Gloria a Jesús Pone una licorería? ¿Por qué le da ganancia? ¿Me entienden? Por amor al dinero Tenga cuidado Con el dinero Ya El dinero Es bueno Pero cuando venga Por lo justo Dinero Y injusticia Te lleva al infierno Está escuchando El dinero El dinero es bueno Pero que venga Por lo justo Trabajando Que usted se gane Ese dinero Con el sudor De tu rostro ¿Me entienden? Hay gente Que se gana Mucho dinero En una manera Injusta Hay veces Vendiendo pecado Hay mujeres Que se ganan Dinero Vendiendo su cuerpo Prostituyéndose Bendito sea Dios Quien vive Y a su nombre Arrepienta Gloria al Señor Entonces Pablo Dice que le daba Dinero El pecado Le daba dinero Por eso que hay gente Que no quiere dejar De pecar Gloria al Señor Dice acá Este Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las estimo como pérdida Por amor de Cristo Versos 8 Ciertamente Aún estimo Todas estas cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por lo cual O por amor De lo cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Me entienden El pecado Hay que dejarle Como basura Para ganar A Cristo Hay gente Que no quiere Dejar el pecado Si no dejas El pecado Como vas A ganar A Cristo Me entienden Como vas a ganar La bendición De Dios Si no dejas El pecado Para ganar La bendición De Dios El pecado Hay que dejarle Como basura Así como lo escuchan Eso hizo Pablo Y Pablo Se llenó De Dios Porque al que Agra a Dios 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 lo bendice Después Él comenzó A predicar Y Dios Lo utilizaba Grandemente Abra su Biblia Ahora Hechos Capítulo 19 Ahora Ahora ya Pablo Ya Cuando es Evangélico Hechos Capítulo 19 Gloria al Señor Que lindo Es escudriñar La palabra De Dios Encontraron En el Versos 11 Bendito Sea Dios O lo voy a leer Desde el Versos 8 Para que Usted Entienda Hechos Capítulo 19 Versos 8 Y entrando Pablo En la Sinagoga Hablo Con de nuevo Por el Espacio De tres Meses Discutiendo Y persuadiendo Acerca del Reino De Dios Ahora Pablo Un hombre Cambiado Transformado Se da cuenta Como la Religión Como el Evangelio Nos cambia El Evangelio Cambia Ahora ya No era Ese hombre De antes Ese hombre Pendenciero Peleador No Ahora era Un predicador Del Tres Meses Todos Los Días Predicando En las Sinagogas Hablando De Dios Hable También Usted De Dios Hay Gente Que está Hablando Por ahí Cosas Del Mundo Que no Trae Nada De bendición Que son Palabras Ociosas Hable Palabra De Dios Predique Hable De Dios A la Gente Que vive A su Nombre Hay Gente Que habla Por ahí A su vecino A su amigo Le habla De deportes Le habla De los vicios Otros Están Hablando De mujeres Que ganas Con eso Que ganas Con eso Hay mucha Gente Que Hombres Especialmente Se reúnen Para hablar De mujeres Alabado Si no Tienen Vergüenza Bendito Sea Dios Y se Gozan Que Estás Haciendo Ahí Pecando Contra Dios Matando Tu Alma En vez De hacer Esas Cosas Se Pusieran Hablar De La Biblia Se Pusieran Hablar De Dios Le Apuesto Que Si Yo Le Hago Una Pregunta Porque Su Mente Está Lleno De Suciedad De Cosas Del Mundo Pero De La Biblia No Tiene Nada Hay Gente No Sabe Ni Siquiera Cuál Es El Primer Libro De La Biblia No Saben Cuántos Libros Forman El Antiguo Testamento Cuántos Libros Tienen Nuevo Testamento No Saben Pero Pregunte Las Cosas Del Mundo Esos Están Lleno Aleluya Que Y A su Nombre Lea La Biblia Llénese De Dios Ya Para Que Usted Predique Pablo Hablando Durante El Espacio Tres Meses Enseñando Discutiendo Para Que La Gente Cree En Dios Escuche Dice Pero Endureciéndose Algunos No Creyeron Maldic Dice Maldiciendo El Y Separó A Los Disípulos Discutiendo Cada Dilla En La Escuela De Uno Llamado Tirano Así Continuó Por El Espacio De Dos Años De Manera Que Todos Los Que Habitaban En Asia Judíos Y Griegos Oyeron La Palabra Del Señor Jesús Cuántos Años Predicó En Asia Dos Años Algunos Creían Otros No Creían Esa Sirve Yo Estoy Predicando Oigan O no Me Oigan Me Escuchen O no Me Escuchen Algunos Creen Otros No Creen Así El Mundo Es Así Acá Pablo Hablaba Algunos No No Creían Otros Si Creían Dice Versos Once Y Hacía Dios Milagros Extraordinarios Por Las Manos De Pablo Qué Lindo Qué Cosa Hacía Dios Por Las Manos De Pablo Milagros Extraordinarios Qué Cosa Viene Dios Haciendo En La Iglesia Pentecostal La Cosecha Milagros Extraordinarios Hay Milagros No Hay Milagros Esa Mujer Adventista Le Llegó Loca Ahora No Está Loca Ahora Está Sana De Repete Está Por Ahí Está Por Ahí No Le Bate Su Mano La Que Llegó Loca Levate Su Mano Está Por Ahí No No Ha Venido Hoy Día Porque Siempre Viene Y Me Ha Dicho Que Hay Un Parox Bautismo Se Va Bautizar Ya Porque Ya No Quiere Ser No Quiere Saber Nada De Los Adventistas Ahora Quiere Ser Evangélica Así Como Pablo Bendito Sea Dios Que Vive Y Dios Hacía Milagros Extraordinarios Por La Mano De Pablo Lea Un Poquito Más Gloria Al Señor Aleluya Verso 12 Conta 12 Ya De Tal Manera Que Aún Se Llevaban A Los Enfermos Los Paños O Delatales Su Cuerpo Y Las Enfermedades Se Iban De Ellos Y Los Espíritus Malos Salían Oraba Por Los Enfermos Se Sanaban No Podía Llevar El Enfermo Que Cosa Hacía La Familia Llevaban La Prenda De Vestir Paños O Delantales Y Pablo Oraba Por Esa Prenda De Vestir Y El Enfermo Se Sanaba Usted También Haga Eso De Repente Usted Tiene Un Anciano Uno Que Está Postrado En Cama No Puede Traerlo Tráigale Su Ropa Una Camisa Si Es Hombre Si Es Una Mujer Una Blusa Una Chompa Vamos A Orar Acá Y Lo Llévalo Le Hace Vestir Y El Enfermo Se Va Sanar Y Si Tiene Demonio El Demonio Se Va Ir Ahora La Gente Lo Que Acostumbrado Ahora En Estos Últimos Días A Traer Su Agua La Gente Trae Una Botella De Agua Acá Le Oramos Gratuitamente Porque Las Oraciones No Cuesta Gloria al Señor Y Es Agua Se Va Ungida Bendecida Por Dios Y Cuando Hay Alguien Está Enfermo Le Dan De Tomar Un Poco De Agua Y Sano Y Curado Le Dan A Sus Animales Y Sano Y Curado Le Riegan Su Chakra Y La Plaga Desaparece Testimonios Cantidad Le Plaga Y Lo Eche Un Poco De Agorada Y La Plaga Desapareció Eso Casi Todos Los Días Hay Testimonios Se Da Cuenta Lo Que Dios Hace Quien Vive Usted Que No Visita Traiga Agua Agua Traiga Para Orar Ya Y Vamos A Orar Gratuitamente Porque Las Cosas No Cuesta Nada Se Da Cuenta Entonces Hay Diferencia Entre El Evangelio Y La Religión Una Gran Diferencia La Religión No Te Cambia La Religión Pues Costumbre De Hombres Me Entienden No Gloria a Jesús El Evangelio No El Evangelio Es Poder De Dios A Le Romanos 1 16 ¿Quién Puede Le Rapidito Romanos 1 16 Le Bien Fuerte Nada Algún Visitante A ver Por Ahí Un Visitante Puede Leernos De Repente Es Católico A ver Le Hay Un Visitante Le Ya En Proverbios En Proverbios No En Hechos Capítulo 26 Pablo Que Dijo Que Era Evangelico Era Religioso Dijo Viví Conforme A La Más Regulosa Secta De Otra Religión Viví Fariseo Hay Da Testimonio Que Fue Religioso Era Fariseo Ahora Ya No Dice Que Es Religioso Dice Que Cosa Es Evangelio Evangelico Y Dice No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque El Evangelio Es Poder De Dios Y Es Salvación A Todo Aquel Que Cree Usted Quiere Ser Salvo Cree En Evangelio Ya Gloria al Señor ¿Quién vive? Y ¿Qué cosa Que Jesús Predicaba? Religión No No Él Predicaba El Evangelio Ya Lo Leímos De repente Se olvidaron San Mateo 4 23 Jesús Recorría Entraba Por los Capos Por las Ciudades Enseñando Y Predicando ¿Qué Cosa? El Evangelio Lloraba Por los Enfermos Es El Evangelio Los Fariseos ¿Qué Cosa Predicaban? Religión Hoy El Evangelio Ellos Predicaban Religión Yo Le hago Una Pregunta ¿Y Los Religiosos Oran? Ah Si Oran Los Religiosos Ayunan También Los Religiosos Predican También Por eso Hay tantos Religiosos Que Predica Ora Y Ayuna Y Algunos Religiosos Dicen Yo Me Levanto Las Tres De La Mañana Hermanito Oro Hasta Las Seis De La Mañana Es La Religión El Evangelio No En El Evangelio Oramos Más Un Minuto Un Minuto Dios No Se Escucha El El Religioso Ora Muchas Horas Y Dios No Lo Escucha Y De Cale Va Vale Orar Mucho Y Que Dios No Escuche Mejor Es Ahora Poco Pero Que Dios Nos Escuche Bendito Sea Dios Si Usted Lee En El Antiguo Testamento Gloria al Señor Había Un Grupo De Religiosos Como 480 Me Entiende Que Oraron Desde Que Hora Desde Las Seis De La Mañana Hasta El Medio Día Y Que Clamaban Oiga Gloria Jesús Llegó Al Mediodía Elías Le Dice Ya Basta Ya Ustedes Ya Oraron Basta Suficient Su Dios No Los Escuchó De Repente Se Quedó Dormido De Repente Su Dios Estaba De Viaje O Estaba Ocupado Y Elías Se Burlaba Y Después Dijo Ya Ahora Me Toca A Cuánto Tiempo Oró Elías Tal Vez Bravo Orado Treinta Segundos Y Además No Oró Como Treinta Segundos Y Dios Lo Escuchó Y Descendió Fuego Del Cielo Y Consumió El Holocausto Y Ahí Se Cumple La Palabra Y Dice Clama Los Jutos A Jehová Y Jehová Los Oye Vuelvo A San Mateo Dios San Mateo Capítulo Nueve En El Versos Diez Aconteció Que Él Estando Sentado A La Mesa En Casa Y Aquí Muchos Publicanos Y Pecadores Que Habían Venido Se Sentaron Juntamente A La Mesa Con Jesús Y Sus Disípulos ¿Quién Se Acercaba Jesús? ¿Quién Se Acercaba Jesús? Muchos Publicanos Y Pecadores Y Los Y Los Religiosos ¿Dónde Estaban? Lejos Es No Que Ni Se Acercaban Con Jesús Porque Ellos Se Creían Tan Santitos ¿Me Entiendes? Que Voy a Estar Mezclarme Con Un Pecador Si Yo Soy Justo Y No Se Acercaban A Jesús No Se Acercaban Porque Tenían Mal Pensamiento El Religioso Tiene Mal Pensamiento Los Que Se A A Jesús A Comer Y A Beber ¿Quién Era? Publicanos Y Pecadores Y Los Religiosos Que Dijeron Comenzaron A Mormurar Bendito Se Dios Cuando Esto Vieron Los Fariseos Dijeron A Los Disípulos ¿Por qué Come Vuestro Maestro Con Publicanos Y Pecadores? Se Dan Cuenta El Religioso Siempre Va Estar Criticando Siempre Va A Abrir La Boca Para Criticar Que Porque Hacen Esto Porque Hacen Aquello Que Hacen Otro El Diablo Usted Ha Escuchado Que Las Otras Iglesias Critican A La Iglesia Pentecostal La Cosecha Y Por Cualquier Cosa Ya Te Critican Bendito Sea Dios Un Día Vino Por Ahí Un Religioso Se Paró En La Puerta El Hermano Le Dice Paz Hermano Amigo Paz A La Iglesia No Acá No En La Puerta Y El Hermano Le Dice Pero Que Hacen La Puerta Por No Pasar Adelante Hermano Ven Para Acá Y Por Que Tienen La Camioneta En La Casa De Dios Esa Camioneta No Debe Estar Allí Tan Mal Ustedes Están En Pecado Y Y Dicen Que Están Con Dios Imagínate Que Porque La Camioneta Está Estacionada Ahí En La Casa De Dios Bendito Sea Dios Que Vive Hipócrita Del Diablo Si o No Que Maleas El Carro Será Pecado Tener Un Carro Será Pecado Tener Carro Y Además La Camioneta No Es Del Pastor Ni Tampoco Es Del Día Coronario La Camioneta Es De La Obra De Dios Los Documentos Están Al Nombre De La Iglesia Me Entiende Ese Carro Es De Dios Así Como Este Local También Es De Dios Me Está Escuchando No O Usted Cree Que Dios No Tiene Carros En El Cielo Tiene Carros De Fuego Y Un Día No El Que Se Salva También Va A Tener Su Carro Elías En Que Fue Arrebatado No Fue Arrebatado En Un Carro Sino Que Porque Te Envidioso Habla Porque Abre Su Boca Así Porque Es Un Envidioso De Repente Dice Mira Que Linda Camioneta Que Tiene Yo No Tengo Nada Estoy Pelado Porque Estas Pelado Porque Estás Sin Dios El Que Le Sirve Al Diablo Está Pobre El Diablo No Tiene Bendición Porque El Diablo Es Un Pobre Diablo Y El Diablo No Tiene Nada Quien Vive Pero Mi Dios Al Que Le Servimos Él Es Un Dios Rico O No Es Rico Dios Él Es El Dueño Del Oro Y La Plata Salomón Sirvió A Dios Y Dios Le Bendijo Con Cuantos Carros Mil Cuatro Cientos Carros Y Tener Un Carro No Puede Estar Nuestro Avión Y Ahí Que Va Decir Es Impido Va Hablar Mal Del Avión También Alabado Sea Dios Quien Vive Y A su Nombre Y Entonces Comenzaron A Criticar Es Los Religiosos Por Eso Usted No Dude Que Si Alguien Se Llega Enterar Le Van A Criticar Para Que La Iglesia La Cosecha Y Se Van Inventar Mentiras Para Engañarte Aquí Le Engañan A La Gente No Te Vayas Allí Porque Ahí Te Cobran Ahí Te Sacan La Plata Dicen Escucharon Así Dicen Te Piden Plata Para Orarte Mira Lo Que Es El Diablo Dígame A Quien Le Pidió El Pastor Plata Para Orar A Nadie Porque La Oración Es Gratuitamente Me Está Escuchando Y Dios Vino Por Los Pobres Por Usted Que No Tiene Dinero Por Usted Dios Dio Su Vida Quien Vive Y a Su Nombre Entonces El Señor Dice Al Oír Jesús Les Dijo Los Sanos No Tienen Necesidad De Médicos Sino Los Enfermos Quienes Lo Seguían Al Señor Los Enfermos También Los Enfermos Porque Tenía Necesidad Los Pecadores Los Publicanos Iba A Entrar Jesús Y Le Dice Y Puedes Aprender Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Porque No He Venido Llamar A Justos Sino A Pecadores Al Arrepentimiento Dios No Ha Venido A Llamar A Justos Él Ha Venido En Busca De Los Pecadores Para Decirle Que Se Arrepiente Amado Visitante Usted Puede Estar En Pecado Usted Puede Haber Hecho Lo Malo Gloria a Dios Cristo Le Ama Él Quiere Perdonarle Él Quiere Limpiarle Entrégale Tu Vida Jesús Acepta Jesús Dile Señor Yo te Abro Las Puertas De Mi Corazón Mora Dentro De Mí Lea San Lucas Capítulo 19 Ahí Ahí nos Habla La Biblia De Saqueo Un Hombre Bien Pequeño Pero Era Un Hombre Malo Se Había Hecho Rico Con Su Dinero De La Gente Y La Gente Lo Aborrecía Porque Era Un Hombre Injusto Ladrón Pero Ese Ladrón Cuando Escuchó Hablar De Jesús Él Corrió Para Conocer Quien Era Y Se Subió Un Árbol ¿Cómo Se Llamaba Ese Árbol Un Árbol Se Subió El Señor Ya Y Gloria al Señor Este Saqueo Se Subió A Las Ramas Del Árbol A ver Vamos a Leer Un Ratito San Mateo No San Lucas 19 A ver A ver Gloria al Señor Bendito Sea Dios Jesús y Saqueo Escuche Habiendo Entrado Jesús En Jericó Iba Pasando Por La Ciudad Y Sucidió Que Un Varón Llamado Saqueo Que Era Jefe De Los Publicanos Y Rico Procuraba Ver Quien Era Jesús Pero No Podía A Causa La Multitud Pues Era Pequeño Estatura Y Corriendo Delante Subió Un Árbol Sic Cómo Para Verle Porque Había De Pasar Por Allí Subió Un Árbol Sic Cómo Para Verle Porque Había De Pasar Por Allí Cuando Jesús Llegó A Aquel Lugar Mirando Hacia Arriba Le Vio Y Le Dijo Saqueo Date Prisa Desciende Porque Hoy Es Necesario Que Poseyó En Tu Casa Este Saqueo Era Tremendo Si o No Era Un Pequeñito Un Chatito Él Quería Ver A Jesús Pero No Podía Porque Era Chato Porque Era Pequeño Pero Era Inteligente Para Recibir La Bendición De Dios Hay que ser Inteligentes Entonces Miró A Un Árbol Acá Me Subo Y Se Subió Al Árbol Y Cuando Jesús Pasó Él Miraba Desde Arriba Abajo Y Jesús Le Miró De Abajo Para Arriba Y Se Miraba Y Jesús Le Dijo Saqueo Date Prisa Bájate Del Árbol Que Hoy Quiero Morar En Tu Casa Y Que Pasó Acá Bendito Sea Dios Dice Y Corriendo Delante No No Un Poquito Más Abajo Verso 6 Entonces Él Descendió A prisa Y Le Recibió Con Gozo Se Cuenta Se Bajó Corriendo Y Lo Recibió Y Y Quién Era Saqueo Un Ladrón Pero Este Ladrón Fue Inteligente Lo Recibió A Jesús Y Al Recibir El Señor Lo Perdonó Y Al Ver Esto Todos Murmuraban Diciendo Que Había Entrado A Posar Con Un Hombre Pecador Ahí Están Los Religiosos Ahí Está Que Aparece La Religión Inmediatamente Abrieron Su Boca Para Criticar Mira Que Se Fue Morar Alabado Sea Dios Que Vive Y A Su Nombre Al Ver Esto Todos Murmuraban Diciendo Que Había Entrado Morar Con Un Hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto En Pie Dijo Al Señor He Aquí Señor La Mitad De Mis Bienes Doy A Los Pobres Sin Algo De Fraudado Alguno Se Lo Devuelvo Cuadriplicado Tremendo Saqueo Lo Tapó La Boca A Los Religiosos Puso De Pie Y Se Expresó Delante Todo El Pueblo Y Delante Jesús Está Bien Soy Ladrón He Robado Pero Ahora Gloria al Señor Que Voy A Hacer Al Que Le He Robado Le Devuelvo Cuadriplicado Que Para Que Diga El Y La Mitad De Mis Bienes Lo Vendo Y Lo Doy A Los Pobres Diablo Que Te Quedo Decir A Llor A Avergonzado Que Iba Decir Gloria al Señor Si Él Está Prometiendo Devolver Cuatro Veces Al Que Le Robó Y La Mitad De Sus Bienes Dale A Los Pobres Por Ejemplo Si Alguien Le Robó Diez Soles Cuanto Tenía Que Recibir Estaría Contento Lo Otro Si O No De Repente Había Dicho Masito Me Claro Le dio Un golpe Duro Al Diablo Le dio Un golpe Duro Al pecado Así Haga Pues Usted Cuando uno Se repite Así Hace Pablo Como dejó El pecado Como basura Este También Igualito Ya No Le Importó El Dinero Ahora Lo que Le Ha Venido La Salvación A Esta Casa Por Cuanto Él También Es Hijo De Abrán Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Jesús Inmediatamente Le Confirmó Su Salvación Han Escuchado Le Confirmó Su Salvación Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa Usted También Acepte A Jesús Y Cuando Regrese A Su Casa Vaya Con Cristo Hay Gente Que Le Tienen Al Diablo En Su Casa Al Diablo Lo Tienen En Su Casa Por Eso A A A Ni Dormir Pueden Invítale A Jesús Y Anda Con Jesús A Tu Casa Dile Señor Yo Quiero Invitarte A Mi Casa A Morar Conmigo Y Jesús Va Ir Y A Donde Quiera Que Te Muevas Te Vas Con Jesús Me Entienden Porque Esa La Promesa De Dios Que Le Dijo Dios A Moisés Alguien Se Acuerda Que Le Dijo Mi Presencia Irá Contigo La Presencia De Dios Anda Con El Evangelico La Presencia De Dios Anda Con El Cristiano Hay Muchos Ladrones Que Han Querido Robar A Los Hermanos No Han Podido Y Han Salido Corriendo Bendito Sea Dios Porque La Presencia Dios Está Ahí En Una Oportunidad En Lima No Recuerdo Un Hermano Fue A La Iglesia Gloria al Señor Y Los Ladrones Estaban Por Ahí Mirando Que Hora Sale Para Entrar A Su Casa Y Entonces El Hermano Salió Echó Llave A Su Casa Y Se Fue Y Los Ladrones Dijeron Hoy Día Nuestro Día Se Fueron Todos Ahora Entramos Y De Entraron Tenía Un Patio Jardinos Y Entraron Al Jardín Se Botaron Por La Barda No Si Que Los Ladrones Hacen Las Formas Para Entrar Robar Y Cuando Ellos Se Acercaron Por La Casa A La Casa Miraron Por La Ventana Miraron Adentro Y Adentro Habían Hombres De Vestidura Blanca Que Se Paseaban Y Conversaban Está Escuchando Cuando Ellos Vieron Tuvieron Que Huyir Como Ratas Oye Hay Gente Acá Inocente Nos Matan Pero No Había Nadie Quieren Ángeles De Dios Que Lindo Ser Cristiano Si o No Pero Con El Impío Quien Lo Acompañó El Impío Cuando Una Persona Peca Quien Anda En Su Tras El Diablo El Diablo Deshágase Del Diablo Acepte A Cristo Jesús Aceptelo Como Su Único Y Bendito Salvador Haga Como Saqueo Saqueo Era Un Ladrón Pero Se Arrepintió Y Jesús Le Hijo Hoy Ha Venido La Salvación Gaeta Casa Haga Igualito También Usted Que Dios Lo Bendiga Póngase De Pi Aleluya Levante Su Mano Dios Juntos Conmigo Gloria 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 Dios Gracias Bendito Padre Gracias Mi Dios Tú Eres El Mismo Dios De Ayer El De Hoy Por Los Siglos De Los Siglos Señor Gracias Bendito Padre Gracias Por Su Amor Por Su Misericordia Por Tu Palabra Que Me Has Ayudado Gracias Señor Y Ahora Opera Liberaciones Milagros Sanidades Salva Las Almas Señor En El Nombre Jesús Y Ato Y Reprendo Al Diablo Hecho Fuera Un Demonio Salga Satanás Sápido Maligno En El Nombre Señor Jesús Amén Quiero Orar Por Todas Las Personas Que Quieren Aceptar A Cristo Como Su Salvador Haga Como Saqueo Cuantos Quisieran Entregar Su Vida Jesús Levante Su mano Alguien Quisiera Entregar Su Vida Jesús No Levanta Tu Mano Yo Quiero Orar Por Usted Ahí Hay Un Saqueo Ahí Hay Otro Saqueo Ahí Hay Otro Haga Igualito Haga Como Pablo Yo También Era Religioso Que Yo Era Católico Mi Mamá Desde Niño Me Llevo A Iglesia Católica Y Gracias A Dios Por Eso Porque Me Incentivo Pues Buenos Valores El Católico También Cree En Dios Si O No Habla De Dios Lo Que Lo Que Pasa Es Que No Leen La Biblia Es Lo Malo Del Católico Católico Cree En Dios Y El Católico Es Más Respetuoso Que Los Falsos Profetas El Católico Es Más Sincero Que Un Adventista Usted Ha visto No Vito Gloria Señor Católico Más Sincero Hace Un Arreglo Con El Católico El Católico Es De Su Palabra Bendito Sea Dios Pero El Falso Profeta No Es Que El Falso Profeta 21 Años Yo Llegué A Conocer El Evangelio Porque Por La Enfermedad Que Mi Mamá Estaba Sufriendo Ya Ahí Llevamos A Mi Mamá La Iglesia Cristo La Sanó Ahí Comenzamos A leer La Biblia Y Nos Convertimos Al Evangelio Se Acuérdate Ya Voy A orar Por Todos Levanten Su Mano Arriba Por Todos Los Que Quieren Arrepentirse Reconciliar Si Juntos Conmigo Señor Jesús Ten Misericordia Perdóname Mis Pecados Mis Ofensas Lávame Mi Cuerpo Mi Alma Mi Espíritu De Todo Pecado Límpiame De La Religión De Este Mundo Lávame Santifícame Y Ayúdame A Creer En El Evangelio De Todo Mi Corazón Dios Mío En El Nombre De Jesús Te Recibo Como Mi Único Y Bendito Salvador De Mi Alma Señor Jesús Usted Dio Su Vida Por Mí Y Por Toda La Humanidad Derramó Su Sangre Para Limpiarme De Todo Pecado Límpiame Lávame Y Salva Mi Alma Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Señor Jesús Y Así Adelante Dios Los Ha Perdonado Usted Cree Que Dios Lo Ha Perdonado Si Dios Lo Perdonó A Saqueo Dios 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 Perdonó A Pablo Y Fueron Grandes Hombres De Dios Ya Dios También Le Perdonó Pero Ya No Peque Ya Si No Que Trate De La Biblia Haga Yuno Preocúpese Para Que Se Bauticen Ya Siéntese Siéntese Si